Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, debes aprender a ejercitarte. Querido estilócrata, entrenar en el gimnasio es lo mejor que puedes incluir en tu rutina diaria y estilo de vida. Sin embargo, todos tus esfuerzos podrían no verse reflejados si comienzas a caer en malos hábitos. Si tu objetivo real es ponerte en forma, llegar al gimnasio ya supone una batalla ganada. Pero eso no es suficiente. También debes prestar mucha atención a lo que haces antes de empezar una rutina de ejercicios. Ya que si quieres asegurarte de que tus entrenamientos sean 100% eficaces, puede que un poco de crítica constructiva no te venga mal. Y es que, por muchas ganas que le pongas, todos o casi todos cometemos errores en nuestra rutina diaria que pueden poner en perjuicio nuestro rendimiento físico. Es importante recordar que el entrenamiento en el gimnasio es una parte muy importante del proceso que lleva al crecimiento muscular. La otra parte, el pre- y post-entrenamiento, también requiere de disciplina y esfuerzo. Es por eso que, a continuación, te mostramos los hábitos de tu rutina más comunes que están arruinando tu rendimiento en el gimnasio. 1. No dormir lo suficiente. La falta de sueño provoca que estemos aturdidos y con pereza. Y esto disminuye la motivación para que hagamos ejercicio. También podemos notar una disminución en los niveles de energía que nos impedirá aprovechar al máximo nuestra rutina de ejercicios. Además, la hormona del crecimiento, que se libera mientras dormimos, es la primera hormona que ayuda a fortalecer nuestros huesos y músculos, lo que es fundamental para la recuperación después del entrenamiento. Por otra parte, cuando estás demasiado cansado, tu tiempo de reacción es más lento, tu función cognitiva es más lenta y el juicio se ve afectado por la fatiga. No solo sentirás más pesado el entrenamiento, sino que el riesgo de lesionarte es mucho mayor. Es por esta razón que dormir lo suficiente es primordial. 2. Saltarse las comidas. Hay quienes, por acelerar el proceso de pérdida de peso o porque simplemente no les da tiempo de desayunar, dejan de comer. Y eso es un error muy grave. Lo único que estamos consiguiendo es que nuestro metabolismo se ralentice y se acostumbre a ese hábito, con lo que nos estancaremos o sufriremos el temible efecto rebote. Y también se produce el caso opuesto, los que piensan que por hacer mucho ejercicio pueden permitirse comer sin ningún control. Pues debes saber que nada más lejos de la realidad. El secreto para lograr una buena figura haciendo ejercicio es seguir una dieta compensada, sin saltarse comidas y controlando más o menos las calorías que ingerimos para de ese modo alcanzar un déficit calórico controlado que nos permita ir bajando de peso. Lo mejor es que si un día comiste más de la cuenta, trates de compensarlo al siguiente día, reduciendo la cantidad de calorías que consumes. 3. Evitar los carbohidratos Los carbohidratos complejos, a diferencia de los simples, proporcionan más nutrientes y ayudan a mantenerte lleno por más tiempo, gracias a la alta cantidad de gramos de fibra y almidón que contienen. Por ende, estos son los carbohidratos buenos que debes priorizar en tu dieta. Además, ayudan a la pérdida de peso, a tener una buena ingestión y regular los niveles de azúcar y colesterol en la sangre. Dentro de los carbohidratos complejos, se encuentra la fibra, que son componentes de los vegetales que no son digeridos por las enzimas gastrointestinales. Es por eso que prescindir de ellos puede ser perjudicial para nuestro rendimiento diario. Así que, a menos que tu nutriólogo te indique lo contrario, debes incluir estos carbohidratos en tu dieta. 4. No beber suficiente agua Cuando realizamos ejercicio físico, nos surgen muchas dudas sobre nuestra alimentación. Sin embargo, a la hidratación le prestamos menos atención, siendo uno de los factores que más debemos tener en cuenta. La hidratación puede influir mucho en los resultados que obtengamos de nuestro ejercicio físico, además de ser un pilar fundamental para mantener nuestra salud. No tenerla en cuenta puede provocarnos una deshidratación importante. Cuando realizamos ejercicio físico, nuestra temperatura corporal aumenta, provocando que en el organismo se activen unos mecanismos para que comencemos a sudar, para así refrigerar nuestra piel y evitar que nos dé un golpe de calor. Este sudor está compuesto por agua y electrolitos de nuestro cuerpo y no de grasa, como muchas personas piensan. Es por eso que es de vital importancia no llegar deshidratado al gimnasio. 5. Consumir mucha grasa Existe una creencia que indica que si haces ejercicio, puedes comer cualquier cosa. Si bien hay personas cuyo metabolismo acepta estas licencias, en otras no es muy recomendable. Recuerda que cada persona es distinta. Más allá de que se debería controlar, haciendo ejercicio o no, la grasa es lo que menos deberías considerar. Al menos la grasa saturada y las trans. Las grasas, debido a su composición, son muy duras de digerir. A tal nivel, que muchas veces se van acumulando en nuestro organismo en zonas que cuesta mucho bajar, como el bajo vientre. Es por esta razón, que deberías evitar su consumo. O al menos, hacer una dieta balanceada que ayude a tu organismo a metabolizarlas fácilmente. 6. Permanecer sentado mucho tiempo Está más que demostrado que hacer ejercicio y ser una persona activa reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el corazón, la tensión y similares. Por el contrario, el sedentarismo contribuye de manera muy acusada, ya que incrementa los riesgos de sufrir alguna de estas enfermedades. Pero eso no es todo. Permanecer mucho tiempo sentado provoca entumecimiento de las articulaciones y músculos, lo que repercutirá en tu rendimiento físico, haciéndote más lento y, por lo tanto, menos productivo. Es por eso, que si pasas más de 8 horas diarias sentado, es recomendable que te pares cada 30 minutos y des algunos pasos. Esto reactivará la circulación sanguínea y activará los músculos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.